Buenas tardes. Comenzando el presente mes de mayo del año dos mil veinticuatro, el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile da inicio a las actividades de los jueves mineros. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia y participación del doctor Gerardo Alvear Flores. El tema que va a presentar el doctor Alvear el día de hoy es el rol de fundiciones y refinerías metales base como elemento de un nuevo ecosistema para alcanzar un desarrollo sustentable. Haciendo una breve síntesis del currículum del doctor Gerardo Alvear, él es ingeniero civil químico titulado en la Universidad Federico Santa María de Chile. Es doctor en ingeniería con mención en ciencias de materiales ingeniería de procesos de la Universidad de Nagoya de Japón. Es además profesor adjunto de la Universidad de Queensland, Brisbane, Australia. Asimismo también es asesor always a y San Diego, Estados Unidos. Y es asesor industrial del consejo TMS EPD. Adicionalmente, el doctor Alvear es Sherman del COPER dos mil veinticinco que se realizará del dieciséis al veintidós de noviembre del año dos mil veinticinco en la ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Damos la bienvenida a don Gerardo Alvear y le damos el pase para que inicie su presentación. Ahí está la lucecita roja. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en el instituto y poder más que nada intercambiar algunos puntos de vista de cómo deberíamos ver el rol de las fundiciones en el futuro. Y lo quise decir porque en lo que he escuchado desde afuera, la conversación en Chile está entre abrir y cerrar, más que cerrar que abrir fundiciones. Y es lamentable que se vea desde esa perspectiva cuando hay grandes oportunidades para poner las fundiciones en la cadena de valor que necesita la sociedad para transformarse en una sociedad más sustentable. El año pasado, asistiendo al World Mining Congress en Brisbane, Australia, la mayoría de los chairman de las empresas mineras decían que el mayor problema que tenemos no es un problema de extracción de minerales, de refinación de minerales, es un problema de credibilidad. Entonces el problema de credibilidad viene fundamentalmente del hecho en que las fundiciones fueron asociadas con polución, con problemas ambientales más que nada, y si nos recordamos hace 70 años atrás el símbolo del desarrollo eran las chimeneas con humo. Hoy en día el símbolo del desarrollo es no chimenea, entonces los paradigmas han cambiado y de alguna u otra manera siento que Chile tiene que cambiar ese paradigma de las fundiciones rápidamente porque en un país que era el primer país fundidor hace 30 años atrás se transformó en un país del medio de la tabla, digamos, por decirlo de esa manera. Y veamos cómo logro avanzar aquí porque acá está. Bueno, ya me presentaron, así que no hay problema. Como preámbulo entonces, todos sabemos que la industria del cobre ha realizado esfuerzos en las últimas décadas para mejorar la eficiencia. Maquí calculaba del orden de 18.000 megayoules por tonelada de cobre cuando habían reverberos y se llegaba al orden de 8.000, ahora casi un 50% de mejor energética por tonelada no producía. La captura de azufre, hoy día estamos discutiendo fuera de Chile, 99 y fracción, 99.9, 99.5. Aquí en Chile estamos en un 95. En otros países, Chile está de los más bajos, digamos, en ese nivel. También hemos visto cómo se ha reducido la ley del mineral dramáticamente. Si a principios del siglo XX hablábamos de minerales de 2% de cobre hoy día, hay lugares incluso en que hay faenas mineras con 0.3%, dependiendo de la circunstancia de cada país. Pero en general 0.7, 0.8, salvo yacimientos como Camoa Cucula, que son espectaculares y que son de otro nivel, digamos. También se han desarrollado nuevas tecnologías de procesamiento de cobre. Ustedes organizaron el cobre 2013 y hubo una procesión de China mostrando los desarrollos que habían logrado en los últimos 10 años y todos los chilenos han onadado, digamos, con el desarrollo de la industria china, pero fundamentalmente era un convertidor teniente mejorado con las toberas de alta presión del que no Schumann-Lurgi desarrollado en Alemania. Entonces, como que nos fuimos quedando atrás. Después, en la recuperación de elementos valiosos, todos hoy en día hablan así, hay que recuperar telurio, selenio. Si ustedes miran los flows de los años 50, 60, 40, eso ya se recuperaba. Lo que pasa es que la industria en algún momento dijo, yo produzco cobre y se olvidó de todo el valor agregado. Y hoy en día el nuevo paradigma es, si yo tengo un recurso que voy a a procesar o a gerenciar desde la mina, debo ser responsable de la totalidad en la forma de maximizar el valor económico que hay en ese recurso. Entonces, el paradigma de procesar monometal se transforma en un paradigma polimetálico. Y ese es el cambio que tenemos que experimentar. Ahora, obviamente, algunos dirán, sí, pero es que no hay un caso de negocio. Entonces, ahí aparecen herramientas como la inversión de impacto. Empresas grandes tienen que usar capital de riesgo, porque, por ejemplo, si yo quiero recuperar BIMUTO, y el BIMUTO me dicen que el precio es muy bajo, usa capital de riesgo para proveer el desarrollo, por ejemplo, de baterías de plomo BIMUTO. Buscar otros usos que valoren el producto mejor. Entonces, hay varias aristas que tocar, no es una sola. El tema de desarrollar tecnologías amigables con el medio ambiente. Pensemos de la siguiente manera. Si queremos llegar a producir 35 o 40 millones de toneladas de cobre, dividan eso por una ley de 0,8% o 0,7. Ustedes ven la cantidad de material que tuvo que ser extraído de la tierra para producir esa cantidad de cobre. Tenemos que desarrollar tecnologías de tratamiento relave para maximizar nuevamente el recurso y la recuperación de los valores que ahí se encuentras. Aquí en Chile muchas veces se habla de que estamos atrasados, pero por ejemplo, yo veía la tecnología que Borbón y Igor Wilkominsky con un cambio completo de paradigma del procesamiento de cobre a través de sistemas de de roasting, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Toxtación, ¿no? En el cual yo puedo recuperar la magnetita, que podría ser para la CAP, puedo recuperar la sílica, que puede ser usada de otra manera. Entonces, ¿de qué manera tenemos que cambiar la forma de producir? Tuvo la oportunidad de trabajar en un grupo mundial que calculó la huella de carbono de la industria minera. Si nosotros queremos cambiar la huella de carbono de la industria minera, requerimos del orden de trillones de dólares, porque tenemos que cambiar la tecnología por completo. Sin embargo, la industria apuesta por más de lo mismo, un poquito más eficiente, porque hay cierta reticencia a la innovación dramática, digamos. El otro punto es que estamos embebidos en el tema de la productividad. Vivimos comparándonos por costo, pero no por margen. Y ese es un tema que tenemos que pensar. Finalmente, las sinergias. En Latinoamérica había dos fundiciones o dos complejos metalúrgicos muy importantes. Uno era San Luis de Potosí, el cual trataba concentrado de plomo y zinc, y tenía las sinergias con la caridad. Y el otro era la oroía. Ambos fueron cerrados y se nos terminó toda la sinergia. Hoy en día tenemos el Nexar, que es el antiguo botarantín, que tiene zinc, plomo y níquel, que es como el único polimetálico que va quedando en esta región de las Américas. Entonces, bueno, después de este preámbulo veamos cuál ha sido el desarrollo tecnológico, cuánto hemos progresado. Y la pregunta, ¿es posible continuar haciendo lo mismo y alcanzar resultados diferentes? Que es la paradigma de Einstein. Hacer lo mismo y esperar obtener resultados diferentes. ¿Cómo podemos enfrentar los desafíos que nos impone el objetivo de alcanzar un desarrollo de escala humana sustentable? En definitiva, no podemos ser prisioneros del modelo económico que nos insta a producir más y a poner más en el mercado. El mercado manda el conocimiento. Y ese es el paradigma que tenemos que tratar de, de alguna forma, contrarrestar. Tuve la oportunidad, después de mi carrera, que no ha sido ni corta ni larga, sino la que ha sido, de ser invitado por el profesor Bill Daven, porque acaba de fallecer hace dos semanas, a colaborar con él en la nueva edición del libro Metalurgia Extractiva del Cobre, que es el libro más popular a nivel mundial en lo que se requiere, refiere a procesamiento del cobre. Y Bill hacía un retrato cuando salía su primera versión de cobre. cuáles eran los problemas de ese entonces, en los ochenta, en la industria del cobre. Y lo mismo intentamos hacer nosotros con mis colegas en la nueva edición que sacamos en enero del dos mil veintidós. En adición, tuve la oportunidad de escribir con Carlos Rizopatrón, que ustedes conocen, me imagino, y Joe Pease, que es australiano, un artículo que fue galardonado con el mejor artículo de la TMS, que en el fondo vemos todos los desafíos de la complejidad en el recurso minero. Entonces, en los años setenta y ochenta, cuando Bill escribe su libro, ¿cuáles eran los problemas? Y no parece nuevo. Aumento de costo de energía debido al aumento de los precios del petróleo. Cuéntenme una nueva edición. Baja fijación del CO2 por uso del horno de reverbero. Entonces, de eso salen dos grandes acciones. Primero salen los quemadores de oxígeno petróleo, que aumentan la intensidad de la concentración de gases del horno reverbero. Aquí tuvimos en Chile el antiguo Alto Norte, que fue uno de los últimos que trabajó de esa manera. Y surge, ¿no es cierto?, el teniente con la tecnología teniente y surge también Noranda con la tecnología Noranda. Pero fíjense que en esos años de los noventa, en Estados Unidos habría más de quince fundiciones de cobre, y en menos de cinco años no quedaron ni tres. Tenemos que pensar eso seriamente, porque Chile no podría, a lo mejor no va a ser ni el primero ni el último que podría experimentar una situación de esa manera. También surgió la gran transformación con los cátodos permanentes en la refinería, que fue el cambio que comienza Australia en Townsville y también Kirk Creek en Canadá. Entonces, si hacemos un paso en el tiempo de los desafíos, en 1970 teníamos la captura de azufre y los costos de energía. En 2022 hablábamos de eficiencia del uso de la energía, minimización de residuos, uso del agua, descarbonización, prácticas sustentables para lo que es accounting o contaduría, productos más sustentables, el cambio climático y nuevos productos sustentables, o sea, invertir en investigación y desarrollo. Y después ya en 2024, Enes Añán pone una lista de cómo éstas han variado en el 2024 en términos de ranking. Esta es una línea de tiempo que quiere mostrar el desarrollo de la tecnología del cobre y partiendo abajo con lo que fue Noranda, Teniente, Banyuko, Mitsubishi y llegando arriba a la parte más superior con lo que ha sido la tecnología china fundamentalmente. Yo diría que el cambio más rápido de paradigma ha sido la conversión y refinación en un reactor, que es el proceso de Tong Jing Fang Yuan. El resto, el BBS y el BBC es lo mismo, es una conversión continua entre fases con problemas de balance de calor y los chinos han sido muy hábilosos en tratar de innovar. Innovación no significa inventar algo, sino transformar algo existente con algún valor agregado. Y han transformado Banyuko, han transformado Mitsubishi, han transformado Noranda, adaptándolo a sus necesidades. ¿Cuáles serán las necesidades? Un concentrado muy sucio, con mucha ganga, hasta 20 o 25% de ganga y a veces con 10 o 12% de cobre. Entonces la solución era, para tener el balance de calor, tengo que llegar a matas muy altas, 75, 74, 76, con alto enriquecimiento. La diferencia con el convertidor Teniente, que teníamos cobres de 28 o 30%, baja ganga, por lo tanto, el balance de calor nos permitía subir más allá del 40% o 38% de enriquecimiento. ¿Ok? En términos de evolución de las capacidades de fusión, este gráfico, este gráfico, el primero de la izquierda nos muestra cómo ha crecido el mercado de cobre, ya estamos en el orden del entre 25 y 28 millones de toneladas de cobre, y todos dicen que tenemos que llegar a ser 50. Mi pregunta, ¿realmente necesitamos 50? El tema de los incentivos. ¿Por qué una libra de cobre en un bus eléctrico que va a transportar 100 personas, vale lo mismo que una libra de cobre en un Ferrari que va a servir a una persona que tiene un carbon footprint el triple del bus? Entonces hay temas éticos que tienen que ser abordados por el mercado y por el sistema en su complejidad, en su completo, digamos. Abajo vemos cómo han cambiado, en el gráfico de la izquierda abajo, las tasas de fusión. Hablábamos de 40 o 50 toneladas por hora, hoy día estamos casi en las 300 toneladas por hora. Y el gráfico más grande muestra la evolución en los tamaños de las fundiciones, cómo ha ido aumentando las fundiciones sobre un millón y medio de toneladas de concentrado, que es la banda amarilla. Entonces cada vez nos fuimos moviendo de fundiciones relativamente pequeñas a fundiciones, a de complejos de mina fundición, a separación entre minas y fundiciones al otro lado del mundo. Esto después lo pueden ver ustedes, pero ahí aparece la lista de los proyectos más importantes del año 2000 a nivel mundial. La presentación está con ustedes y ahí se ve toda una lista de proyectos. Lamentablemente no aparecemos en ningún lado. Creo que lo último que apareció, incluso lo quise publicar en el libro, y fue cuestionado que era poner el avance en la captura 95%. El problema es que el avance en la captura 95% no es avance. Es un catch up nomás. Y aquí algunas noticias, porque afuera el mercado del cobre, la tecnología está efervesciente, y aquí es donde está deprimido. Tenemos acá, por ejemplo, a Dani con su nueva fundición de cobre en la India. Después tenemos la fundición de Freeport Marmoran también en Indonesia. La fundición de Piti Aman en Indonesia. Tenemos Atlantic Copper con su planta de reciclaje, Aorubes con su planta de reciclaje, Camua con su nuevo medio millón de toneladas de fundición. Entonces, en todas partes del mundo estamos como rubro, digamos, construyendo fundiciones. Entonces, ¿hay algo que no entendemos en el negocio? ¿Cuál es el problema intrínseco en este país que no permite salir nuevamente de la carcasa, digamos, de poder tener algo nuevo? Cuando, muy triste, cuando se cerró ventana, mi pregunta fue, ¿por qué no se transforma en una fundición de reciclaje? Todas las fundiciones de este país producen carga fría. No hay que hacer con esa, porque no procesan solamente carga fría y chatarra en las ventanas, en vez de cerrarla. Por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las tendencias que vemos? ¿Y desafíos? Los desafíos de la izquierda son fundamentalmente la complejidad. Y la complejidad se entiende desde el punto de vista del recurso, tanto primario o secundario, con que la ley de cobre es más baja y más impurezas, es más difícil refinar y es más costoso. Por el lado de la tecnología tenemos la Internet de las Cosas, Industria 4.0, la complejidad de la cadena de suministros y la complejidad en términos de el trabajo multimetálicos. Para esto tenemos soluciones tecnológicas y por el lado de abajo tenemos la presión ambiental, descarbonización, polución del agua, el problema energético. Entonces, veamos cuáles son los desafíos en términos de complejidad, del modelo de negocio que enfrentamos, de la integración vertical que se necesita y de la inversión con visión de futuro. En términos de complejidad del recurso minero, obviamente ya lo dije, bajaron las leyes, la legislación, el problema legislativo que tenemos con las comunidades locales, con la percepción negativa, la poca credibilidad del negocio minero, la competencia por el agua y la agricultura, por ejemplo. La licencia social, que es lo que necesitamos, porque cada una de estas personas que se opone tiene un teléfono celular o toma un bus y requiere cobre. No andan caminando 100 kilómetros para venir a una reunión. Entonces, hay algo que desde el punto de vista de la relación pública no hemos hecho bien para poder hacer que la industria sea respetada, pero el respeto no se recibe, se gana. Se gana con las prácticas y con el modelo. El impacto en el modelo de negocios, sabemos que hay una mayor demanda por productos, aumento en costos de operación. El modelo de transacción entre los mineros de las fundiciones dice que yo te entrego algo y tú me cobras porque entrego algo sucio, que es una penalidad. Pero al pasarte la penalidad, yo me libero de la responsabilidad del manejo del recibo. Ese modelo de transacción es el que hay que mirar en forma más integral. Y además tenemos el tema entonces de rentabilidad versus responsabilidad. El tema más complejo de Chile es el arsénico, sin duda. Y como país, la oportunidad, el problema es la oportunidad. producir cobre limpio a mayor precio. Si usted produce un cobre limpio en el futuro va a ser más caro que le descuenten las penalidades. Entonces nuestro desarrollo tiene que estar orientado a producir cobre limpio y a estabilizar ese arsénico. Porque como país dueño del recurso tenemos la responsabilidad social de no hacer una diáspora de arsénico alrededor del mundo. Ese es el modelo de transacción que hoy existe en el mercado. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque se genera valor. No hay que mirarlo como un problema, como generación de valor. Ahora, la integración vertical tiene que ver más que nada de cambiar de minera, de mina concentrado versus mineral a producto. Y cuando digo a producto voy mucho más allá. Una empresa como Codelco debería tener una relación con Ford, con Chevrolet, con Suzuki, con Toyota. Y preocuparse porque en definitiva somos guardianes del valor de que ese recurso que se usa y se pone en un auto o un teléfono, que el diseño que es hecho sea tan amigable que cuando yo lo recicle el valor sea, el costo de procesamiento sea menor. Hace siete años, ocho años atrás tú ibas a una conferencia de Apple, se vanagloriaban de que nadie podía sacar la batería del iPad. Hoy en día se vanagloriaban de todo lo contrario, de que la batería se puede sacar. Entonces todos los paradigmas cambian, pero nadie lo va a cambiar por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. La inversión de impacto, lo que decía, una mentalidad a largo plazo no compatible con ciclos de los directores de las empresas. Porque si hoy en día tengo que preparar un proyecto y tratar de buscar rentabilidad, por ejemplo, para poner una planta recuperadora de bismuto, por decir algo. No, es que el precio de bismuto es muy bajo. ¿Y qué estás haciendo para cambiar eso? Bueno, aquí tienen doscientos mil dólares en la Unidad Universidad Santa María o en la Universidad de Concepción. Desarrollemos una batería de plomo bismuto. Pongámosla en el mercado y aquí tengo una cadena de valor con una empresa que usa la batería, con una universidad que investiga y genera valor a mi producto. Esa es la forma de ver la cadena de valor, no hay otra. La innovación y la transformación digital, la inteligencia artificial. Innovar en los modelos de inversión y transacción. Necesitamos un nuevo modelo de precios. El modelo de precios está obsoleto. Entonces hay que ver las oportunidades de desarrollo del ángulo de la sustentabilidad, caracterizar los recursos vacíos de una mirada multimetálica. Río Tinto ha hecho en Newton, por ejemplo, para tratar residuos. Aquí en Chile ha habido mucho esfuerzo en tratar relaves, de hecho se hace en el Teniente por mucho tiempo. Innovación abierta. ¿Qué significa esto? El concepto de innovación abierta es que yo, con todas las empresas del rubro, trabajo en innovación, en investigación precompetitiva y no en la competitiva. Entonces, en una misma plataforma, a través de una red de universidades, puede estar Río Tinto, BHP, Codelco, solucionando un problema de investigación fundamental. Por ejemplo, bases de datos termodinámicas. Por ejemplo, uso de los residuos mineros. Y el siguiente punto es cómo decodificar esta complejidad, es a través de un enfoque multimetálico, procesos híbridos con sinergias entre operaciones de metal base y un enfoque multicliente. Hoy en día, yo tengo que ser capaz de entender el flow sheet de mi cliente, o si no, no sé lo que le vendo y el valor que puedo sacar de mi producto. El otro tema que tiene que ver con los ecosistemas. En Japón, los ecosistemas de reciclaje, cada municipalidad con sus vecinos recolecta, recicla y separa y entrega a las empresas de recuperación multimetálica. Entonces, hay una participación ciudadana en ser más sustentable y se sienten parte de la cadena de valor. No les extraña. Y estos son los circuitos básicamente de... Este es el concepto de ecosistema, en el cual yo puedo tener fundiciones de níquel, cobre, zinc y plomo, en la cual lo que es residuo de uno es valor para el otro. Y el tema es que la legislación internacional legisló desde otro concepto. La Convención de Basilea legisló desde otro ángulo. Entonces, cuando veo eso y me dicen es que está transportando residuos. Entonces, ¿de qué manera tenemos que también la legislación tiene que ser adecuada a los tiempos para poder implementar estas innovaciones? Porque si no, quedamos completamente aislados. Este otro ejemplo, JECS, Nippon Mining, en Japón, ellos tienen la fundición tradicional de Saganoseki y tienen también el procesamiento de residuos industriales, aceites, residuos alcalinos, polvos de... ¿cómo se llama? De trituración, barros, y todo esto entra al sistema y uno decide de qué manera las líneas de flujo van entrando a las distintas cadenas de proceso y se producen esas transacciones y serenergias de valor que en definitiva me permiten volver a la vida económica el recurso. Entonces, la circularidad es una herramienta que nos permite optimizar la cadena de suministro y es la piedra angular el reciclaje de esta. Nos permite volver productos a la vida útil, a la vida económica y en el fondo nos damos cuenta que compartir es cuidar. Y lo más importante es que tenemos que desafiar los principios lineales de la economía. Hemos operado en forma de principios lineales y ese es el problema. Tenemos que salir de los principios lineales y volver a principios más, a mudarnos a principios diferentes. ¿Ok? Y aquí en Chile hay un ejemplo muy claro, Manfred Magnif que desarrolló el legado del desarrollo de escala humana. Entonces, Chile tiene la capacidad de pensar y desarrollar modelos económicos e implementarlos en la minería con esos factores. Ahora, a largo plazo hay aspectos socioeconómicos, hay una evidente brecha en el desarrollo entre los países mineros y los países consumidores. Obviamente, alguno podría pensar, claro, yo estoy tratando todo el mineral en mi país para que alguien tenga aire acondicionado, un auto eléctrico, el smartphone del último modelo. Ese tipo de situaciones tienen que ser también consideradas. Hay una distancia entre mina y plantas. ¿Cómo posicionamos la huella de carbono de la cadena de suministro? ¿Es necesario revisar el modelo económico entre mineros y fundidores? No vamos a poner una fundición con el mismo modelo que tenemos hoy en día, si la fundición no tiene una parte del país de la mina. O hay una otra forma, las tecnologías que permitan sacar el valor agregado a ese concentrado puro. El uso ético del cobre y la relación con la estructura de precios. No es lo mismo una libra de cobre en un autobús que en un coche de lujo. ¿Y cómo fijamos el precio? ¿Cómo cobramos primas? ¿Y quién recibe la prima? No le podemos hacer el quita a esa discusión. Ahora, si miramos hacia el ecoprocesamiento para la recuperación eficiente y sostenible, la integración de los metales básicos para estos distintos circuitos de metales que nos permitan sacar el valor, la valorización de los productos y flujos intermedios, la integración con otras instalaciones de residuos industriales, busquemos qué otros residuos industriales hay y qué valor se puede recuperar. No miremos solamente dentro de la industria del cobre y coordinemos los esfuerzos de investigación, desarrollo e innovación para ser más eficiente y ágil. Y no nos olvidemos que la educación es la piedra angular para apoyar el mundo. No sacamos nada con tener un mundo verde si no hay gente capacitada y educada. La complejidad está aquí para quedarse, los desafíos son muy complejos, el enfoque de recuperación de metales múltiples en los cuales las fundiciones y las refinerías son ejes importantísimos, son piedras angulares. La fundición es una piedra angular en una sociedad verde, no es una piedra contaminante, es una piedra angular. La obligación del tecnólogo es que los procesos sean eficientes y sustentables, pero no vamos a tener un mundo sustentable sin fundiciones, no existe. No hay sustentabilidad sin metales, no hay sustentabilidad sin minería. Las economías de alcance, como respuesta a los principios de economía lineal, pueden proporcionar una plataforma para apoyar las soluciones esenciales e innovadoras mediante la promoción de la integración y la fertilización cruzada con otras industrias. Necesitamos una mirada holística y no decirlo. Creo que aquí termino. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, siempre en esta parte de la presentación viene una ronda de consultas y comentarios. Doy la palabra al auditorio y a los profesionales que están en forma telemática también si quieren participar. Don Juan, Patricio. Gracias. Gerardo, muy interesante el planteamiento que tú haces, pero la realidad a veces es más dura que las buenas intenciones. Tenemos un ex ministro de minería diciendo que no deberían haber más fundiciones en Chile y ese ex ministro corresponde a una visión política que posiblemente sea el próximo gobierno. así que está muy claro que el próximo gobierno no podría tener intención de hacer, como se llama, fundiciones en Chile. La segunda cosa que también me preocupa de tu visión es que no visualizas la gran agresividad que tiene la industria china, las fundiciones chinas, para poder evitar de que les salgan más competidores. Ellos quieren abarcar todo el mercado y por lo tanto son capaces de hacer un dumping brutal, digamos, si es el caso. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Sí, claro. Voy a empezar por la segunda, que es la más fácil, digamos, para mí. El oferta y demanda de metales está fundamentalmente hoy en día impactada por decisiones geopolíticas. Si miramos, por ejemplo, el mercado norteamericano, que tiene un déficit de medio millón de toneladas de cátodo y necesita fundiciones en, o necesita cátodos en Norteamérica, yo creo que la visión está por ver dónde se va a poner el material, ¿no? ¿Dónde vamos a poner esos cátodos chilenos en el mercado? Indudablemente que China hizo una expansión brutal de las plantas fundidoras, con subsidios regionales y subsidios nacionales para poder invertir. No es que alguien puso un billón de dólares y puso su fundición, el sistema no es así. Entonces ya hubo al principio algún tipo de desequilibrio, digámoslo, en poner esa fundición. Yo creo que como va subiendo el nivel de arsénico en los concentrados y se sigue transando y llevando, hay un clima, un tema que es fundamental para mí, que tiene que ver con el manejo de los residuos de arsénico. Y eso lo va a tener que ver China en su entorno, de cómo lo maneja, dualmente que lo manejan, pero ese es un tema no fácil de solucionar cuando tú estás llevando esa cantidad de concentrado en un país como ese, ¿no? el COVID nos mostró cuán crítica es la cadena de suministro. Europa, por su parte, tiene su iniciativa de recursos naturales, porque cada región quiere empezar a ser sustentable. Entonces todo pasa por acuerdos regionales, yo creo, al final. Y eso traspasa el ente minero y es más geopolítico. Entonces no tengo una solución para eso. Indudablemente de que hay una capacidad instalada y que algunas veces hoy en día los TCRC estaban por el suelo. La ventaja que tenemos es que tenemos acá todavía el flete. Entonces el flete todavía es un candy que se puede trabajar. Segunda pregunta. Yo creo que esto no es una visión de derecha, izquierda o centro. Y el debate tiene que ser llevado a un debate país como Estado, como nación. Como país de producir con valor agregado hasta ciertos niveles. Nadie, por ejemplo, va a pensar en hacer baterías de litio, va a llevar de Chile. Eso es posible. No tiene sentido. Pero el decir que no vamos a tener más fundiciones, que Chile debería exportar solo concentrado. Sin un análisis profundo de toda la cadena de valor, me parece que es aventurero e irresponsable, de cierto modo. Ahora, aquí tiene que haber un debate completamente apolítico centrado en un tema técnico comercial. Y como digo, si no se cambia el modelo de precios, si no se cambia el paradigma de cómo se transa, claro que la solución es más fácil. Llévense a la nueva problema. Pero la exposición que tiene el país al precio, después de eso, no es menor. Entonces, yo espero que todas las partes conversen a un nivel mucho más alto que la... O sea, yo no soy político, ni pretendo serlo, ni me interesa, porque creo que no duraría mucho. Entonces, ojalá que le lleven a las personas que puedan aportar para desarrollar las ideas, que es lo fundamental, el desarrollo de las ideas. Pero deja la... Dejemos a los políticos de lado, a lo mejor capaz que se pongan de acuerdo. Pero todos los grandes empresarios mineros, Diego Hernández, BHP, todo, son extremadamente renuentes a invertir en condiciones, digamos. Sí, y eso tiene que ver por... Y eso es una política de Estado de la nación. Eso es lo que hay que ver. Y también tiene que ser responsable, porque no puede ser, claro, ya nos sale más concentrado, ponemos 20 funciones y nos llenamos problemas ambientales, digamos. Tiene que ser tecnología de última generación, sustentable, amigable. Yo creo que nadie está pensando en poner restricciones. Tiene que haber un justo equilibrio. Y nadie dice que se vayan aquí a poner 20 funciones. Ese no es el tema. Ese no es el tema. Yo creo que... El tema fundamental pasa por mí en que nos quedamos dormidos mucho tiempo, no manejamos bien el asset, y llegamos a un momento en que ese asset, esa planta, está en tal situación de que la rentabilidad es muy baja. Los costos son muy altos, porque justamente estamos en la época de costo, en la curva de costo, y nos estamos mirando el margen que podríamos tener si nos dedicáramos a procesar ciertos otros tipos de materiales. ¿Puedo? Primera cosa, Gerardo, yo no sabía si iba a tomar el... escucharla desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista del país, ¿ya? Pero... Primera cosa que quiero decirle a todos los socios de Tito Ingridamina, yo descalifico absolutamente a este ministro que dice Juan, porque está hablando por boca y pago, como decía Gastón Fernández. No sabe. Y no tiene idea, ni de historia, ni de qué se puede hacer. Lo que tú dices es muy cierto que nos quedamos dormidos por los años 2000. Íbamos como avión, si el reactor teniente era los procesados, era después de los flashes, era el que más procesada en el mundo. Así es. Como el 20-25 hasta el 30% del concentrado mundial. Y lamentablemente, los paradigmas cambiaron, no les dieron plata, o pusieron personas no idóneas para los avances. Los chinos no es que nos hayan copiado, pero algo miraron de nosotros, y trajeron del plomo SIG, más lo que el reactor teniente, y el bottom blowing es un teniente modificado. Y de hecho, nosotros todavía tenemos opción de que esa tecnología, porque todos hablan de que las tecnologías obsoletas. ¿Quién dijo que el reactor teniente está obsoleto? Que lo hayan dejado medio dormido y dejaron que el carro fuera un carro del año 50, o lo puedes ayornar y hacer un año del 2000 sin ningún problema y rápidamente. O sea, hay muchas cosas de ese estilo. Después la otra cosa que yo quería tocar, que tú hablas de los subsidios cruzados. Si estamos en el mundo, nosotros compitiendo en el mundo, hay que competir subsidios incluidos. Porque se habla de subsidios, pero resulta de que, si ven más lejos, los americanos nos alegaban a los chilenos los años 80, y los años 70 y 80, nosotros subsidiábamos a las fundiciones porque nosotros no recuperábamos los gases. Y las minas subsidiaban a las fundiciones. Oye, pero si tú estás compitiendo globalmente, los subsidios son y son. Tienes que competir y considerarlos que así son. Ahora, lo que pasa de que nosotros tenemos el grave problema que somos el primer productor del mundo en cobre, y no nos podemos quedar dormidos como nos quedamos. Hay una opción de salir, se puede salir, pero hay que ser más arriesgado. Y otra cosa, hay que separar el negocio de mina hasta concentrado, que es un negocio, una industria, y el procesamiento del concentrado hasta los productos finales, es otra industria. Así es. Tú acabas de decirlo, o sea, los metalurgistas no se pueden quedar hasta el cato, tienen que seguir más allá como desarrollo nuevo. O sea, la industria de la fundición es una mezcla entre la metalurgia de la extracción, del procesamiento de los concentrados, hasta la metalurgia de producción de elementos más allá del metal. Lo que tú dijiste, la batería Plomo Vismuto. Por ejemplo, viene la nanotecnología. Yo creo que como Chile estamos hasta la tosa, porque además todo el mundo, todos los del cobre están felices que el precio va a subir, va a subir, pero no se dan cuenta que hoy día, en la demanda mundial, si se da lo que se necesita, los productores no van a ser capaces de producir el cobre que el mundo necesita. ¿Y qué pasa si no son capaces de producir el cobre que el mundo necesita? La tecnología va a avanzar y los sustitutos van a llegar. Así es. Y van a llegar no solamente a sustitutos del cobre, sino que cobre que sustituya cobre. No se olviden que el reciclaje en el plomo es el 95% de la demanda del mercado. En el cobre era el 5% por los años 70. Hoy día estamos con el 30. Así es. Y eso que había una propaganda decía, el cobre es eterno. Era una bendición. Hoy día es una maldición. Claro, todo tenía que hablar en el ciclo de vida de los productos, ¿no? Claro. Entonces, a lo que yo voy de que después viene la nanotecnología, la nanotecnología puede suceder que los mismos usos del cobre hoy día, que necesitamos un kilo para una determinada aplicación, para una determinada bien final, con la nanotecnología capaz que en vez de un kilo se va a necesitar 100 gramos. O sea, y la demanda de cobre va a variar. Una vez el Gustavo Lago lo vio por los años 2000, al principio de los 2000, este gallo tomó un memorista y empezaron a ver qué pasa con el reciclaje. Si venía Diosito y todos reciclaban como Alemania en esos tiempos, y supongo que la demanda de cobre del mundo era como, no me acuerdo, si iba a llegar a 20 millones de toneladas, pero si resulta que el reciclaje se hacía como en Alemania, la demanda del mundo iba a bajar a 10 millones de toneladas de cobre nuevo, cobre fresco, a 10. Y el cambio, si no se había acercado, llegamos a 50. Entonces el reciclaje es otro tremendo competidor. Después viene todo el mar. Perdón. Se emocionó. Me emocioné, pero yo te quería preguntar por el lado de que si haces un paralelismo entre el acero y el cobre. Los chinos no producían acero porque Mao hacía puras fundiciones de acero chiquitita, y de repente los gallos se tiraron para arriba y hoy día producen como 1.100 millones de toneladas al año. Y nosotros estamos alegando porque nos están haciendo dumping. Oye, ellos les va a sobrar y lo van a vender. Y no es que sea dumping, es negocio. Así que, ¿cómo lo hacemos con el cobre? Porque ellos van para allá ahora. Están teniendo muchas más. ¿Qué pasa que si ellos de repente toman el 80%, 90% del mercado al concentrado? Esa es una pregunta a la cual es difícil tener una respuesta. Y me alegro no tener que estar metido en tener que darla, digamos. Pero obviamente que no puede, seguramente va a pasar. Entonces hay que prepararse y por eso insisto en que a mí me agradaría que la demanda no fueran 50, que fueran 20, fíjate. El tema es el precio. Porque puede ser que sean 20, pero a mayor precio. Y puedo manejar el recurso minero en una forma más sustentable. No me asuste ese tema. No necesariamente. Que depende... O sea, todos los metales están enfrentando el mismo paradigma, no solamente el cobre. Porque la población se ha quintuplicado. Estamos saturados. El problema fundamental del mundo es la población. Y que todos quieren tener lo mismo. Entonces, el modelo de desarrollo es el que está en cuestionamiento. voy. Partició. ¿Don Jokjion? ¿Jokjion? Ok, ok. Te damos el pase. Gerardo, buenas tardes. Hola, Jokjion. Buena presentación. Muy clarificante y con muchas metas interesantes que ojalá pudiésemos tomar alguna de ellas. Yo voy a focalizarme en una sola pregunta que tiene que ver con lo que mencionaste tú de la diáspora del arsénico. Creo que ese término diáspora y arsénico junto no es muy bueno, porque arsénico es un elemento que puede tener algún uso en algunas aplicaciones muy particulares, pero la cantidad que nosotros exportamos en el concentrado, por ejemplo, creo que hacemos un muy bajo favor al lugar donde lo enviamos. Y creo que ahí hay una tremenda oportunidad para nosotros como país para ver cómo minimizamos ese impacto que estamos haciendo. Entonces, frente a una situación como país exportador de concentrados de cobre con mucho arsénico y esa tendencia va al aumento en la cantidad de arsénico, entonces hay una responsabilidad que nosotros digamos, a mi gusto, asumir y a veces no nos vemos cómo enfrentarlo. Vemos que el problema lo resolvemos pagando las penalidades y los riesgos en el transporte y todo lo demás es algo que está comercializado, pero el daño, cualquier cosa, se sigue exportando este elemento. Entonces, ¿cuál es una mirada tuya? ¿Cuál debería ser el primer paso o los pasos a seguir en esa, minimizar la diáspora del arsénico? Mira, estamos todos preocupados de eso. Trabajando en una empresa en Europa, tuve la oportunidad de ser parte de estos grupos de trabajo a nivel mundial en arsénico, con Japón, Europa, Chile, y todos están haciendo esfuerzos por tratar de manejar este problema. Por ejemplo, si tú vas a usar la escoria en drenaje de los carenaje de los barcos y tiene arsénico y después se queda por ahí también, entonces todo es un tema complicadísimo y yo creo que el esfuerzo de la industria tiene que estar en Chile y en Perú en manejar ese problema localmente, localmente. Y eso tiene que ver con liberación del mineral, tiene que ver con flotación, no tiene que ver con fundición. A la fundición ya llegó así, digamos. Entonces hay un tema de procesamiento de minerales, hay un tema de nuevas tecnologías, existen empresas como Ecometales, que han desarrollado soluciones para el tratamiento de concentrados complejos. De manera, hay tecnologías en Australia como tu WON, en la cual tú puedes procesar concentrados y generar un concentrado limpio con todo el valor y una pequeña cantidad donde está concentrado el arsénico en otro concentrado que puede tener una solución local mucho más ágil. El tema está en que no está el incentivo. El incentivo viene del mercado también. Entonces, ahí es cuando viene el tema de cómo el modelo el desarrollo de la industria minera, buscando ese mundo más sustentable del cual todos queremos tener el copper market, el etcétera market, todos los markets que queramos, necesita tomar en cuenta esa parte de la cadena de valor. Entonces, yo invitaría a la empresa minera a invertir en Chile, en tecnologías existentes o que se puedan desarrollar para manejar el arsénico localmente, y esa es una realidad que también tenemos que sociabilizar en el entorno local. Y recordémonos que el cambio climático llegó, por lo tanto, no podemos pensar que no va a llover en el norte. Gracias, Gerardo. Don Claudio. Ok, hola, Gerardo. Te felicito por la presentación porque realmente una visión, en mi opinión, que se perdió hace muchos años acá en Chile, justamente, desarrollar la industria de fundición referida, pero bajo el punto de vista del negocio. Mi pregunta, bueno, hay muchas preguntas, pero te quiero hacer una concreta. De estas fundiciones grandes que están desarrollándose últimamente los proyectos de grandes fundiciones, ¿tienes tu idea cuál es el modelo de negocio de estas fundiciones, cómo se están desarrollando? Bueno, yo diría que fundamentalmente las fundiciones en Asia están fundamentalmente tratando ahí por un tema de curva de costo. Entonces, la India tiene costo muy bajo. Entonces, el modelo es muy sensible, por ese lado, pero fundamentalmente ponerse en el cuartil más eficiente de costo, primera cosa. Recuperación de todos los metales que puedas recuperar y para eso tú manejas tu portafolio de compra concentrado, manejar el concepto de capacidad de impurezas en el álbum, no cobre. De manera que cuando tú haces la evaluación de tu portafolio, tú maximizas tu ventana de impurezas que vas a recuperar y de esa manera optimizas el valor del negocio. Esas son, a grandes rasgos, la forma, digamos. Hoy en día no puedo concibir que un ingeniero no entienda cuál es el costo y el margen de procesar cada uno de los concentrados que trae a su fundición. Eso es fundamental. Y yo como minero, si vendo, tengo que saber cómo tú haces el dinero para saber cuánto te puedo cobrar. Entonces, es todo un tema de modelación lineal, del flow sheet completo, de optimización. Entonces, te vas a países de bajo costo de inversión, porque China e India son más bajos en inversión, industria propia, para desarrollar, para fabricar los equipos, y gente muy trabajadora. Gente muy trabajadora. Gente que ve en trabajar en fundiciones la oportunidad de su vida para surgir. Gente muy trabajadora. Con una ética de trabajo muy alta. Oye, Gerardo, y otra consulta respecto al modelo de negocio de Indonesia, ¿no es cierto? Que ahí obliga al Estado a tratar los concentrados. ¿Qué resultado ha dado eso? Mira, estuve conversando con el que estuve hace unas dos semanas en Indonesia, porque esa medida fue aplicada no solamente al cobre, fue al níquel. Entonces, China trajo toda su tecnología, incluso un sinnúmero de plantas para producir en Indonesia fierro níquel y llevárselo a la China. Indudablemente que desde la captura de valor es exitoso, aparentemente, no soy, no estoy en el país, no lo puedo ver, pero sí yo diría que cuando se pone media de ese estilo hay que ser muy cuidadoso del impacto ambiental que se hace de la noche a la mañana a transformar un país en un país procesador de minerales, digamos. todo lo que es manejo de frente, relaves, el uso del agua, especialmente en países que están, digamos, en el Ecuador, que son lluviosos, tienen estación de lluvia. Entonces, me imagino que van a tener sus desafíos también. No sé si un país como Chile deba enfrentarse a esa situación de poner leyes que prohíban, digamos, salir. Las prohibiciones son siempre al final se vuelven contra ti. Es como cuando prohibían el whisky en los 30 e igual habían comprando por ahí, digamos. Entonces, más que nada es generación de valor y oportunidad. Y yo creo que también, como digo, la ética del trabajo tiene que cambiar. En el fondo, como vemos, este país se quedó muy atrás en la relación empleador y empleado. se quedó en un discurso muy antiguo. Y ahí está la clave de nuestro subdesarrollo. Por ambos lados de la ecuación. Eso es lo único que voy a decir en la parte política. Por ambos lados de la ecuación. Gracias. Bien. La señora Grecia. Sí. La señora Grecia Pérez de Arce, por favor. Aló, ¿se escucha? Sí. Voy a hacer una pregunta a lo mejor, Rayana, en mi ignorancia sobre fundición. Pero usted mencionó que Ventanas podría haber quedado fundiendo reciclaje. ¿Cree usted que es posible revertir esa situación porque todavía no está desmantelada? La hipote tampoco está desmantelada. Claro. Indudablemente que hay un tema logístico de donde se genera la chatarra, porque en Chile no se genera suficiente material como para justificar una fundición. Pero como los hornos de reverbero para tratar los restos de cátodos existen, los restos de ánodos, perdón, hay una oportunidad de poner más material. Yo creo que Ventanas se puede transformar en un centro de procesamiento verde de materiales secundarios. Me imagino que los que son dueños del negocio lo habrán evaluado, espero. Y si no, los invito a hacerlo, digamos. Pero es posible. Y justamente entendiendo en esa cadena de valor de poder rescatar algunos metales que vendrían con esos materiales que pueden pasar a los barros anódicos y generar valor agregado. Yo creo que hay oportunidad. A veces la cordillera, el desierto, la Antártica y el mar les juegan un muy mal apasado a este país. Los aviones llegan cansados, entonces estamos muy lejos de donde se hacen las cosas. Entonces, hay otros factores que no voy a opinar que posiblemente, no posiblemente, de hecho motivaron el cierre, pero indudablemente que siempre se pueden abrir cosas de otra manera. Siempre se pueden hacer. Y la otra pregunta, en las fundiciones modernas, ¿qué pasa con las escorias? En las escorias es un tema no menor. Hay muchos esfuerzos en Europa, hay un consorcio de intensas fundiciones que ve todo el uso de las escorias. Las escorias son totalmente locales porque dependen en Europa de la legislación de cada país, siendo la Unión Europea legislaciones locales. Entonces, fundamentalmente está en qué uso se les puede dar en caminos, en embanques de ríos y hoy en día con algunos tipos de cementos. Entonces, aquí en la inversión de impacto es justamente juntarse con la empresa de cemento y ver qué característica podría tener la escorias o el relave de la planta de flotación de escorias. Y de ahí yo veía la importancia del paradigma que quiere romper la Universidad de Concepción con su nuevo desarrollo, porque podemos llegar a tener productos completamente diferentes. Nos ha capturado tecnología por los últimos 120 años de una forma, pero todo ha evolucionado en la historia, entonces no veo por qué no podamos evolucionar a otro nivel, con otros subproductos, con otras formas de producir el cobre. Porque se supone que las escorias no le exhiban absolutamente nada, se han hecho pruebas. Claro, las escorias deberían tener, dependiendo de la rapidez con la cual son enfriadas, estructura cristalina, las cuales permiten capturar elementos tóxicos en la microestructura, digamos. Acá en Chile ahora estamos trabajando precisamente en normas chilenas para el uso de escorias como árido artificial. Claro. Si todo está fundamentalmente en saber, hacerle los testes para, digamos, ver qué le exhibe, qué no le exhibe, ¿no? Y el arsénico es el más complicado, plomo hay muy poco en Chile, así que, y cobre, por supuesto. Gracias. Gracias a usted, Grecia. Bueno, no hay más consultas ni comentarios. Agradecerle al doctor Gerardo Alvear su excelente presentación. Bueno, a los presentes ahora los invitamos a un cóctel y un momento de camaradería. Muchas gracias a todos. Telemáticos.